Esta no es una muestra histórica, porque las mujeres no estamos en la historia, somos invisibles. Entonces es un planteamiento de preguntas a este pasado. Soy Julia Antivilo, soy historiadora, curadora, performancera feminista y curadora de esta exposición Emancipadas y Emancipadoras. El proyecto comienza de una curaduría de la colega Karen Bernedo, en Perú, en el Centro Cultural España de Lima, con tan buenos resultados que tuvo esa propuesta y que pensaron en expandirlo al resto de América Latina. A la historia patriarcal nos ha destacado ciertos nombres, como podrán ver, por ejemplo, en la obra de Ana Dino. Son dos líneas, dos líneas en una historia de 800 páginas. O sea, por ejemplo, acá, con nombre y apellido, tenemos solamente a ocho mujeres. Ocho mujeres que desconocemos y hemos desmitificado también, ¿no? A raíz de toda la construcción que se ha hecho sobre ellas. Entonces, para nosotras era muy importante, pues, no solamente, pues, conocer o acercarnos en este vínculo de hacerle preguntas al pasado a estas mujeres con nombre y apellido, sino que también visibilizar a todas las invisibles, a todas las que reproducieron el día a día de la guerra de la independencia, a todas las que cocinaron, a todas las que atendieron los enfermos, a todas las que les surcieron, pues, las vestimentas, a todas ellas. Y por eso van a encontrar a esas mujeres invisibles y se les van a aparecer como un espectro. Una curaduría feminista, pues, para mí es un trabajo colaborativo, más si es una exposición colectiva. Por lo tanto, hay un proceso de trabajo en el cual, pues, lo tallereamos, ¿no? Con todas las metodologías feministas. Vamos a jugar, vamos a buscar esas cosas lúdicas en las cuales podamos unirnos. Los criterios, pues, que tuve con los artistas que se les convocó fue, pues, generaciones de diferentes lugares, diferentes, pues, técnicas. No es mi idea. Es el trabajo, pues, de todas las artistas que estamos en esta exposición. Con un resultado, pues, que lo van a ir viendo en cada cosa que une cada una de las obras. Es un todo. Fue un desafío, ¿no? Porque nos preguntamos del desafío de decir, bueno, no nos podemos encontrar con ellas, ¿no? Con estos personajes. No hay ni siquiera imágenes certeras de decir, ah, esta es la imagen de tal persona. O sea, eso es la historia. La historia es narratividad, no es la verdad. Por lo tanto, en esa imposibilidad de encontrar a estas insurgentas reales, la estrategia fue, bueno, ficcionémoslo. ¿De qué nos tiene saber la fecha exacta de, no sé, del nacimiento de algunas insurgentas o de la gesta más importante de algunas de ellas? ¿Para qué? No tenemos certezas. Lo que nos importa es cómo podemos leer ese pasado. Cómo leer ese pasado, cómo, pues, interpretarlo, pues, justamente, pues, a nuestro beneficio, ¿no? Para poder explicarnos la situación actual. Creemos, pues, que este era un buen espacio, esta exposición, ¿no? Esta oportunidad, ¿no? Para hacer ese vínculo entre el pasado y el presente. Para develar la deuda histórica que se tiene con las mujeres, pues, en México. Y de ahí que, pues, este vínculo, ¿quiénes son las emancipadas, emancipadoras de hoy en día? ¿Qué luchas, qué gesta histórica viven las mexicanas hoy en día?